Todo un dolor de cabeza para la administración municipal se ha convertido en Cali. Durante estos últimos meses se han venido evaluando la viabilidad de las empresas municipales y las múltiples pérdidas que esta ha generado. Si bien es una de las problemáticas que parece no tener fin, se ha hecho un estudio minucioso para determinar la productividad de la entidad. Frente a esto, Henry Peláez y Fuentes, concejal de Cali, precisó cuáles son los resultados que arroja la comparación en años anteriores. Si uno compara el 2018 con el 2017, uno podría pensar que en Cali ha mejorado en cada uno de sus componentes. Digamos que así el componente de Telco esté generando pérdidas por más de 80 mil millones de pesos, uno piensa, bueno, hemos venido mejorando con el 2017, pero si nosotros nos comparamos con el 2016 te darás cuenta que estamos generando mayores ingresos y que las utilidades se han desmejorado. O sea, realmente ya si nos comparamos con años anteriores, nos damos cuenta que la realidad es que en Cali no es tan productiva y tan competente como pareciera el comparar solo el 2018 con el 2017. Ante esto, Flower Enrique Rojas manifestó cuál podría ser una de las soluciones más viables para generarle mayores recursos a las empresas municipales de Cali. Es mirar a través de la fibra óptica, a través de las tecnologías inteligentes y a través del alumbrado inteligente para que podamos nosotros incursionar y apostarle a que ahorremos mucha energía, vamos a ahorrar mucho dinero y las empresas municipales continuarían siendo viables y deben ser viables solamente estatales. Así mismo precisó que para este posible cambio se necesitaría voluntad por parte de la entidad, así como que inviertan y operen en ese alumbrado inteligente.